cosas que nos entienden es que podéis ser pet friendly pero en jaula no tiene una lógica ninguna ninguna que sea pet friendly en jaula ninguna pero bueno ya me he quejado he dicho que pet friendly eso no tiene nada o sea si es una jaula ya ves tú lo que es de pet friendly este es el mejor equipado pero con el personal más mal menos amable de todos me dicen que una zona es pet friendly como habéis visto en el cartelito que os he explicado cuando al estar en jaula eso no es pet friendly en ningún momento y ninguna zona para ellos no es pet friendly les digo de bajar abajo que cada hora normalmente lo había hecho en el anterior ferry y no había ningún problema súper amables me dicen que que bueno que es que tienen acompañar a nadie no vale lo cuento normal que sólo puede bajar una vez y como haciendo un favor como si me perdonan en la vida la gente suficiente para que yo pueda bajar abajo y si nos va bien me da igual pero estoy en la obligación de bajar a ver al perro porque está sonando todos todas las alarmas de los coches y le ponen nerviosos mirando aquí tenemos el ayuntamiento de belfast este estilo todas las cosas no bien realmente lo bonito que puede ser por la noche pero voy a ser mi mamá y me voy a dar un poquito más en el interior es muy importante que es como el mayor método de alí en el pasado que obviamente al estar abierto no lo digan nada bien pero un problema que Estoy encontrando muchísimo el tema de lavabos, os recomiendo la aplicación Flush, que es justamente para eso, como está en lavabo. Y claro, como bien es complicado, yo he entrado como en un corte inglés, me he estado preguntando a varios sitios, a la información de turista, a una tienda donde he contado un par de llameros y queratinas para vacantes, y después de preguntar he conseguido saber que en un sitio comercial, en el cual se podía entrar a Odin, he ido a lavabo, y he podido ir a lavabo, y he podido quedarme tranquilo. Ya la estamos buscando un poquito, el centro de la ciudad, ya no sé ni qué sitio, ya tienen aquí todo lo de Navidad montado, la verdad que es muy, muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo, vamos a dar una vuelta y seguimos las paradas que nos quedan, de cosas top, de la ciudad, del Dome, que es el 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 Dome Las tías muy bien. ¿Aquí? Aquí voy a pasar por el blog, que es una mica tendré el tipo 20, pero diferente, como esta. ¿Ves? ¿Ves? ¿Lo ha iluminado? La verdad es muy duro y esto de la plaza, donde vamos a hacer los dos. ¿Vas? 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 Este castillo, que no sé si podré pasar. Yo no lo creo. No lo creo. Creo que sí. Creo que sí. A ver si te gusta el parque también. Del castillo, para que la excusa... El castillo sí es normalito. Las pistas son espectaguardes. Y las pistas desde ahí arriba, son una pasada. Oloramos de ahora desde el tren. Oloramos de ahora desde el tren. ¡Vamos! 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 3 kilómetros Acá vamos a pasar Pero es tranquilo De hecho Un 3 kilómetros La escala es muy chula Muy chula Como cae así Muy chula Y aquí todo el río Acá vamos a seguir haciendo la ruta Es una ruta bastante sencilla Aquí en la subida más complicada es esta Y así os enseño Por donde se va, luego que se van por unas pasarelas Muy chulas Siguiendo el río por esta pasarela La verdad está en buenas condiciones Pero aquí sí que hay bastante barrillo Pero... Llevamos a la cascada Reino ¡Wow! Aquí el intento es el marcado Y ahí viene la cascada Fijaos la fuerza que está ahí Está muy bien No se me ha llovido estos días Porque tenga fuego Y vamos a ponerlo de aquí Vamos a hacer Es una pestaña muy buena pero tengo ¡Wow! Me ha quedado mucho con el diablo ¡A la noche a miss I'm enjoying En esta roca Si vas con niños, niños y chiquillos Quienes muy bien Al menos Pero realmente el palco impuesta 5 litros al día Que no es caro para todo el día Pero bueno, yo creo que para una hora Es caro No es una excursión que diga Sí que la escala es bonita Como habéis visto Pero no es un pedido Para tener no plan En esta carreterita Esto para nosotros solos Y aquí está el castillo que quiero visitar Es un castillo que está nada Un minuto cerrado Y como hoy no veo llover Oye, no le tengo complicación Es un sitio Perfecto Para que no natural Esto supongo que son los antiguos lavabos Y aquí Esta era para ir al castillo Que iremos Y mirad que bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es más solo que la una Pero eh Estos sitios solos Me encantan Me encantan No necesitaba esto Después de lo de esta Vamos a ir al castillo Esto es el nuevo nombre de aquí Sino que me gusta Poderme charlar Aunque mi inglés es bastante malo Para enterarme de Oye Qué tal está Camino de ahí con perros Oye Cómo está esto Para gritarlo Ahora que es más oscuro Y todo Y Muy bonito Mirad Tiene agua ahí Wow Odín Espera Queda 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 Odín Espérame Este perro Qué ansias Qué chulo Qué chulo Sí A buenas horas Vienes Ahora ya Lo has visto Sin mí Mucho Y luego Se preocupa el hombre ese De los Escavores Que sube este perro Firma Aguante Odín Bien Una cuina Bien Bien Clave Para no Cierro atacado Súper Estudia Y aquí tenemos El team de Incasón Para que un dron Aquí tenemos Estás Distazas Un barco Ventilado Wow Qué rico Las que ya se va a volar Esa rin Es más bonita Y Qué pasada Qué pasada Qué pasada Vaya playita Ahí La verdad que Castillo queda muy poco Deberto O sea Es una ruina muy pequeña Pero es uno bonito Por ahí en claro De que está Lo que es Lo que es es un gran Que te va a ver Ahí Nos vemos Es una ruina Hay un gran Que es un gran Práxido Lo que pasa Lo que pasa Es una ruina Y un gran Tráxido Un gran Es una ruina Un gran Es una ruina Es una ruina Y, como veis, el puente está cerrado, aunque por internet no lo ponía. O sea que vamos a hacer como recorrido y no vamos a atravesar el puente, cosa que podría detallar bien, porque lo único que no quería hacer con el puente era atravesar el puente, cosa que no fue tampoco. Pero, bueno, ya cuando he visto un hombre que decía que estaba cerrando el parque de Uff, me parece muy final. Igualmente, lo bonito de aquí, realmente, quedo con estas cosas. Con este, le haré el paso por ahí. Y con estos paisajos, sin ninguna duda, y que está bien adaptado el suelo, que no es como ayer, que me trataba más, el castillo. Y vamos a ir hasta todo, y nos pisa el puente, que con verlo ya, me cómodo. Y este es el good point. Por lo que me dan, que es un par de fotos que se hace, ¿no? Aquí, que se ve, bueno, como decía, allí está el castillo por... y ya está, mucho más bonito el castillo, con su playa, solo, tranquilo. Y oye, ahora es un video que aquí realmente tienes para contar el puente, que es bonito, es llamativo, pasa hasta ese saliente, que es el mismo saliente. Eso diría el más bonito saliente de aquí, de King Bane. ¿Estás ahí? ¡Y ya está! Aquí es la verdad, porque me voy a aparcarlo, y me voy a hacer un poquito, que es increíble. ¡Qué raro! Es que es que la pongo, que es una joya suerte de ahí. Y vamos a ver la cascada, y la cascada. Y a veces, lo más bonito no es el objetivo, al final. Es el camino. Mirad qué chulada de la cascada, qué chulada de la cascada. Qué chulada de la cascada. Con la mujer ahí, ¿no? Qué chulada de la cascada. Qué chulada de la cascada. Es una playa, ¿no? Es una playa en la cual se te cobija un poco de agua. Pero es súper duro. Y mirad la panorámica de la tele. No pucha muy playera, hasta playa en el sentido de que no se daña a mucha gente comercio que debe de estar en la agua. Pero, la panorámica es súper duro. Ahora vamos a traer un poquito el pueblo, que es mi abérgola. Mirad, aquí cerca de llegar ya al Jean Cartway. Trazadas las gigantes. Vemos estos acantilados así. Y seguimos por aquí. Deciros que es impresionante. Una imagen súper chula. Este es el camino, para que lo veáis. Una imagen súper chula. A mí personalmente, Asturias, en acantilagos y Cantabria me tiene mucho más robado el corazón, ¿eh? Sí. Sigamos. En el próximo vídeo ya veis. La cascada. Familia, aún no estamos cerca. Nos quedan unos minutos. Pero mirad qué estampo más bonito. Es brutal, ¿eh? Solo por esto ya me haría la pena que estoy aquí en este saliente, que no me animaré mucho más, pero me preparas como locos. Y ya podéis ver un poquito, un poquito, los estratos. Cómo se... Estas columnas, ¿no? Y por lo que entiendo, por este papel, no, lo que voy a hacer. Eh... Bueno, metros y tal. Y luego, por cierto, volveré por la carretera, sí o sí, porque esto también no lo que volveré a hacer. Eh... Pues voy a dar poco. Voy a hacer como lo siguiente. Esto de aquí. Y luego ya, las siguientes paradas. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, directamente voy al Firmark Hall, a la carretera y 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 a la carretera. Y por fin... Yo después de una horita o algo así, ¿eh? Hemos llegado a la Casa de los Gigantes, que tiene ese paseo por allí abajo, que no sé cómo se accederá. Y allí tenemos la famosa imagen postal de la Casa de los Gigantes, con certificaciones de basaltos, que son súper típicas. Creo que es más bonito. ¿Qué tal es de aquí? ¿Dónde está la llave? Vamos a ver, y vamos a volver por aquí. Yo estoy viendo la carretera, ¿eh? Esta zona de allá abajo, eh, tiene pinta de molar mucho. 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 Pero es mucho más bonita la ruta que haces, viendo otros arcanificados y llegando a acabar de ver eso. Que irte ahí y quedarte solo en esta pequeña parte, una pequeña parte de lo que es la zona, ¿no? No recomendaría venir solo a la carretera, a ver, a ver, solo a los clientes, sino hacer un poco el recorrido, si la forma física la comita, porque si está mojado es un rollo. Si no hay oído siempre en el verano, debe ser espectacular las vistas, y voy a hacer un poco todos los recorridos. No solo quedarnos en la Casa de los Gigantes, pues, te lo sé. La Gigante porque es como una pequeña, pequeña parte de todo. Es muy bonito. Muy bonito. Sin duda. Y de allí, bajamos, de allí arriba, y estamos yendo a la Casa de los Gigantes, que es lo que encontraremos. Mira, 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 chulo, 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 ¿no? El alto que es, fuera así, sin duda, me quedo con el paisaje, que hemos trabido ahora, que por este final. No era muy chulo, pero el paisaje ha sido muy enamorado. No era muy chulo, pero... El alto que son, ya los que me han tardado desde aquí, o de aquí estoy saliendo, y desde dentro, donde estamos, y hay agua, que os digo una voz es de pago veremos como lo vemos pero es interesante como si vas por otro sitio no para la entrada tenemos que esconderlos y tal cual está de nariz el señor rollo y el señor rollo y el señor rollo y el buzo y el señor rollo 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 y miraros que majo este pan sin gluten es de dos tipos hay el normal y el con semillas vamos a ver el normal que ingredientes tiene vale maíz, arroz, fumectante arroz fermentado algo de azúcar 2,2 aceite de girasol pero oye lo demás está muy bien son 2,49 euros que ya hemos vuelto al euro señores está muy bien muy bien muy bien oye va a venir para casa y aquí tenemos otro pan cortado amudo en prez también pasé sin gluten y los mismos ingredientes muy similar que bueno también tenéis pasta como en España y tenéis como todo este apartado es como sin gluten este pan también es sin gluten tenéis como de semillas tenéis como de semillas y luego también tenéis aquí otro pan este es como zins pero sin gluten este es de arroz bueno está oye está muy bien el líder aquí en Irlanda y miraros que que majo este pan sin gluten es de dos tipos hay el normal y el con semillas vamos a ver el normal que ingredientes tiene va de maíz arroz humectante arroz fermentado algo de azúcar 2,2 aceite de girasol sí que es verdad pero oye lo demás está muy bien y son 2,49 euros que ya hemos vuelto a euros señores está muy bien muy bien muy bien oye va a venir para casa y aquí tenemos otro pan cortado amudo en prez también para ser sin gluten y los mismos ingredientes muy similares que bueno le gustan vamos a probarlos tanto con gluten como sin gluten me sorprende bastante y aquí pues vemos mira para hacer al micro gachas para hacer al micro un montón de tipos de gachas y los betavix con marca suya los wet bisque plagio al canto pero bueno es que tenéis hasta vez tenéis gachas para hacer al micro y aquí con diferentes sabores de chocolate incluso oye vamos a ver qué tal está esto no me fío mucho yo quiero ver el de chocolate el de chocolate ¿dónde está el de chocolate? ¿sabes qué está el de chocolate? vamos a verlo qué tal está este azúcar el segundo ingrediente ya vamos mal bueno pero 3,3 es en total azúcar leche concentrada leche desnatada azúcar cacao oye 3,3 es bastante pasable como gacha la verdad hay mucho jamón muchas salchichas pero todas llevan nitritos y cantidades muy altas de aditivos que es muy interesante y aquí tenéis esquir con sabor y aparte proteicos también con sabor pero el esquir con sabor y no lleva espartamo pero sí que lleva glucosa y diferentes siropes que no son nada recomendables aquí tenemos cheddar 5,69 jalomis diferentes quesos queso cottage y más cosas tomos aquí como yogur proteína yogur proteico para beber así tipo gel tiene mucha cosa interesante está bastante gastado y vacío y aquí tenemos tortillas de arroz tortillas de diferentes tipos semillas hay bastantes semillas y frutos secos y aquí ya son como mermeladas mieles cafés y todos los tipos de carne muchas hamburguesas con metabiposulfitos o un estatus de levadura cosa no me gusta mucho alguna carne picada que merece la pena que he cogido a buen precio entre 3,89 y 6 euros el kilo y pañal y dos cositas les diría que tenéis algunas cositas veganas esta plan menos que tenéis un par de recetas que tampoco con mucha cantidad o sea que tampoco es algo muy 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 notable helados que no he visto ninguno que sea por ejemplo proteicos si tienes tu salsa sin azúcar vamos a mirar como se llama esta es la del de angevis y es leche leche asnatada con la leche chiritola con el titor con el maíz como típico o algo con el mundo vete de poner alcoholes vamos a romper los puestos bien alcoholes vamos a ver esta coca español hecho como para hacer el micro aquí es el pedazo parking super bien super tranquilo que hemos dormido ya os dejaré en parque como siempre está de camino al interfrac donde vamos a hacer la excursión y la verdad que ha sido super tranquilo en algunos momentos con cobertura ahora ya vamos a hacer las 3-4 horas hasta el interfrac aquí es donde quiero hacer una excursión sencilla y listos listos relistos aquí veis la la cocina de turismo incluso hemos ido conduciendo queriendo me poder parar para enseñaros esto esto es el Konemara Road que es una zona brutal de naturaleza las montañas son brutalmente enormes y es una pasada pero una pasada la verdad brutal la excursión vamos a hacer como me llaman aquí pero no me importaría nada para nada hacerla por aquí que bonito mirad que chulada ahí está Kill for Abyss preciosa como su veo de iglesia vamos a seguir las musicas vamos a hacer hoy esta con el el del cielo que es el que es y las vistas son las vistas ahí abajo está el eterofrag que es el polo del cual se da la la referencia y del cual salimos su parque natural el parque natural Konemara y vamos a la morrer para subir esto mucho mejor pero la viste la viste de la viste viste de la viste viste de la de la viste está muy bien remontes esto está muy bien preparado muy bien preparado para la gente nueva barriga es como de la escocia y demás el lateral derecho no habíamos visto que es su vida y qué bonita jolines no me ha esperado tan chulo mira que el wikilock siempre lo miro muy bien lo compara muy bien busca por google y nuestra tan chulo encima justo después de comer me diréis alex más oca pero es que aquí a las 5 y las 11 y no puede esperar más y mañana llueve mañana para algo y si todavía no es esta noche y aquí tenemos la catedral de galway o la catedral de nuestra sulta maría y san nicolás si no me equivoco es gratuita pero aceptado nativos pues entrar de 9 16 horas es muy grande lo que no tiene pinta de ser excesivamente antigua por lo que veo más street que es la calle principal como de compras como la misma lo mismo lo que indica y todo tipo de títulos desde el centro turistas es una tínquota en el barrio latino bastante céntrico turístico las guías el final de galway de potencia baja el río y cantidad de agua y aquí el pequeño puente citó que tienen y por aquí se va al pie muy bonito es algo muy recomendable pasear por aquí y que hoy la verdad que hace un solazo y al lado de los muelles tenéis la última parte que queda de la muralla que es el arco español es lo último que queda de la muralla y donde estaba la lonja del pescado y el nombre de los barcos españoles el desfile de los barcos españoles quedó como el arco español la última parte de la muralla de vivas y que detrás todo esto por delante está como lo habéis visto la última parte que queda de toda la muralla de la ciudad de la muralla es que nos han sacado de la noria y han dado de la noria con un montón de puestecitos de todo tipo de cosas de navidad, comida, etc. todo el puerto y algo que os quiero enseñar es el agua cuando no tengo buena calidad de agua que hago yo aquí en la camper y acabo de poner un filtro ahora mismo de la jarra alcanatur que la jarra alcanatur aparte de quitar el 99% de compuestos que pueden ser perjudicados para nuestra salud con un carbón activo de coco también te viene con estas opciones para calcular el ph por el caso de no estuvieras muy seguro y además tengo incluso cloro dióxido de cloro para incluso si tuviera que calinizarla en el caso que no fuera ni potable el agua pues lo haríamos así esta agua es potable pero no es de muy buena calidad porque fue un grifo de escocia pero lo que estoy haciendo yo es ya le he hecho la limpieza al filtro y ahora lo que estoy haciendo es cogerle y hacer su proceso para que la filtre la alcalinice y le quede todas las partículas negativas y perjudicadas para salud y la jarra es libre de plásticos de mala calidad como p tipo bc cosa que es aquí estamos en la torre o las vistas de la torre o la llave se veía la de la de la zona de los kips of water y esta es la zona que se cumpla más alto de esta zona y es muy muy recomendable venir a esta torre porque es de las vistas más bonitas de la zona que es muy buena calidad de las vistas y que las vistas de la zona que se han eliminado de la zona de la zona que se ha με bandera como également que la zona que se ha de la zona que se ha en marcha o la zona de la zona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has llegado a tu destino! ¡Gracias! 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 El domingo está cerrado para la tarde, normalmente está cerrado, está abierto todos los días, y en horario normal. Pero, el principal problema es que voy con Odin, no puedo entrar. Pero ver su librería y biblioteca, seguro que si ponéis fotos de la Trinity College, del trinity college flipar y es con las fotos de la biblioteca es brutal y merece la pena mucho y esta es la otra y es como ir a comer este es el temple bar más conocido de aquí ya es navidad para ellos y seguimos por este calle de los bares más conocidos de Santa y de Roja muy bonita y me estamos sorprendiendo viendo la catedral de otros países y 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 Aquí tenemos árboles que van a lanzar, y el bonito que quería ver hoy, que mañana iremos a ver el Phoenix Park. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Super llama. Es muy raro. ¿Prendes lo alto que dices? No es tan alto, es algo que se puede ir a la zona. Sorprende bastante. Bueno, muy bien. Aquí está el paseo. Tiene que bonito ver si hay que ver si hay que estar aquí. No me gusta el que hay que estar aquí. Tengo muchas palatas que están dedicadas. Bueno, aquí se van a tener las ciudades, que la verdad con la bandera irlandesa. Y el signo de aquí es súper bonito. Aquí os enseño el monumento de Juárez. Es un obelisco, lo veo. Bastante aconjado. Y por otra parte, seguimos recogiendo un Phoenix Park, que es enorme. Y estoy jugando un poco la saturación de la imagen. Los colores en el 있거든요. Aquí tenemos un montón de plantas. Aquí hemos llegado al cen. Lo ve, aquí está el Phoenix Park. Ya digo, allí tenéis la fábrica. Sí, creo que es una zona blanca. En el sentido arducioso. Por lo menos hay un éxito al pasado. En el sentido de los colores. Este es un háblito, según allí. y 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 pero bueno que sabéis que las condiciones tenéis de tiempo hasta green road lo que haremos tenéis de tiempo hasta las 10 de la noche que cierra el parking este que es un tiempo bastante laxo comparado con otros sitios que a las 6 se te cerraban y 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 ya sabéis que no me ha gustado cómo está conservar parque natural aquí hay unos humedales y ya tienes la pasarela en perfectas condiciones no creo que se vea mucho pero aquí cuando ya estáis volviendo de la excursión tenéis unas ruinas que os recomiendo ver porque aquí había unas minas que son estas ruinas hay unas minas que se extraían diferentes tipos de minerales y que eran muy potentes por eso se quedó tan famoso estos lagos y este parque natural y os recomiendo visitarlos si se ve no como a mí es que no se ve mucho es capaz de aparecer monorco y tenemos que ir a la pala y por la noche aquí pero me hace la pena pues de día de ser para mí está siendo una y 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 que será despertarme pronto vamos a grabar y aquí tenéis las verduras para que veáis un poquito los precios los tomates como están en oferta tomates pequeños cherries unos 69 y bueno lo veo más caro pero tampoco excesivamente mucho más caro la diferencia del estilo de vida aquí ronda que es bastante más caro ya por sí vamos a seguir lavando aquí tenéis patas gratinadas vamos a ver si están bien patata con agua y sobran algunas cositas pero pero bueno tenemos diferentes tipos de acciones luego también tenéis como babies estás el 90% y ésta sí que lleva aceite de aceites de más calidad incluso panes en oferta porque tienen que estar a punto de calvocar y veo bastantes panes pues morenos bellos ya os dije que les gusta bastante el tema de bellos bueno y luego veo estos tipos de soda baker soda bread pan de soda que están hechos con mantequilla primer ingrediente y bueno de diferentes tipos de panes las tortitas y las tortitas de bacon que son 87 por ciento y luego llevan los conservantes este también este es 87 por ciento 87 por ciento pero estoy diciendo que las salchichas hay mucha salchicha de cerdo pero es que los porcentajes no aumentan del 80 por ciento no hay ninguno este es pollo ahumado ostras que bueno 86 por ciento bueno pero con que es extra textos de madura estar de la duración de pavo y de pollo pero es que mirad no especifico en el porcentaje de carne y aquí un poco este me ha añadido agua perfecto es una opción de doctora y aquí mira que se es de angus muy caro de precio está realmente 89 el kilo los típicos postres proteicos y los típicos lácteos aquí tienen más marcas aparte de la suya cosa que nosotros a veces en españa no encontramos otras marcas tienen granola sin azúcar y luego tienen muchísimos tipos de avena y de porrich yo cogido esta es orgánica es que tienen 40 tipos de avena sobre todo de porrich para hacerse para calentarse en el micro y tener ya un porrich hecho me parece algo tremendo puedes exportar a españa me quita una tienda especial igual que en españa un 85 por ciento es el que mejor opción menos aquí tenemos 70 estipos panes guasa nosotros caritas de avena ostia qué bueno la avena con aceite de pan me cagada como tenéis distintos tipos de tostaditas y cereales de trigo no de trigo de esta gama de productos se incluyen de estudios podrían exportar a españa mirad qué pedazo de ingredientes para ser una masa de fecha también con ingredientes buenos que lo voy a probar no le acabo de ver por aquí tienen algo pero no es una caducidad que lo quedan súper bien ya prácticamente tenéis es un poteito de boniato también qué buenos ingredientes me deja sin palabras muy buenos ingredientes pues os actualizo un poquito el panorama de hoy ya visteis que ayer y desculpad las violaciones que las carreteras de reino unido yo estoy flipando de la mala calidad que tienen aún así cales inlaterra los mejores escocia irlanda una basura de carreteras me sorprende para países tan avanzados como os iba a decir resumen del día ya sabéis que ayer se cambió el el ferry de de ojo lo hoy hoy me tengo que hacer las seis horas y veinte más dos desvíos que llevo para ir al para poder pararme para orinar porque no hay muchas áreas de descanso y cuando aprieta aprieta la vejiga entonces más o menos se irán unas siete horas de conducción que es una barbaridad es casi una jornada laboral normal y corriente ahora mismo llevo ya me quedan llevo tres horas y poco y me quedan cuatro horas y muy poco en una hora para ir a comer y a ya y a sacar a orinar y tal porque pobrecito pues no ha podido encima aquí en estas áreas de descanso laterales de carretera no voy a sacarlo para ponerlo en peligro entonces la cosa ha sido que hemos salido a siete y media he llegado ahí a siete menos diez al ferry para hacer el check-in y seguidamente después del check-in ha sido súper rápido hemos entrado el ferry bien sin adaptaciones para los perros o sea está muy bien que te cobren por el perro pero te hacen dejarlo en la jugoneta y lo he ido a ver una vez durante el viaje pero nada más es que no te dejan hacer nada más te lo puedes traer contigo o sea para cobrarte sí pero luego para darte servicio en el ferry países avanzados y tal no se lo veo un poco tercermundista en ese sentido los check-in y eso que es de tres horas y media el check-in que no es que fuera de una hora y entre que bajas y subes ya tardas más no no todo lo contrario entonces el planning para ahora es justamente aprovechar y y hacer las máximas horas comeré y acabaré de hacer las máximas horas sobre todo pronto ¿por qué? porque a las 5 ya se oscurece y a mí conducir de noche si puedo conducir de luz con luz mucho mejor en Gália se ha ido bastante mal tiempo de lluvias de tormenta paraba lluvia, tormenta paraba y aquí en Inglaterra la verdad que 13-14 grados que es un lujo que parece que esté en Barcelona con luz para que se caigan las baterías y con conducción normal y corriente en autopista esos 550 kilómetros y hoy iremos a Dover tengo un sitio de pernocta muy muy chulo de pinta muy chulo ayer dormimos muy bien en el sitio de Golf Este con viento pero luego a partir de las 9 y 10 súper bien para dormir y todo y esta noche ha sido sin problemas sin ruidos o sea un lujo ese parking y ya con aguas llenas con neumáticos hinchados que os hincha ayer con gasolina a tope y con GLP a tope que es lo que hice ya quiero tirar todo este trayecto del tirón a Dover y eso en Dover cuando llegue os grabaré el sitio cenaremos y mañana al mediodía sale el ferry con lo cual no tengo mucho margen si hoy quisiera quedarme por medio camino porque se me hace muy difícil lo podría hacer porque ahora sí como sale mañana al mediodía el de Dover a Calais o sea de Inglaterra a Francia no habría ningún problema donde tirase el mediodía de margen se puede ver algo ahí es donde hemos aparcado que hay otras caravanas por fin como os decía me gusta dormir con alguna autocaravana he dormido solo no sé cuántos días y mirad este pedazo campo de fútbol este césped súper bonito y que pone que puedes pasar con perros pero atados y ahí están Morrisons que mañana ir a gastar las libras que tengo o sea que súper bien de verdad súper bien en un pedazo Morrisons en Folkestone vamos a ver lo que hay y lo que sea sano y merece que la pena enseñaros no enseño lo que no es que no es sano y no merece la pena enseñaros por ejemplo aquí de la oferta de estos cheques scones que no no es lo más vamos a buscar cosas sanas tenemos carnes 100% hay alguna hamburguesita mucho más caro que el líder obviamente y con 87% stick butter burger estas con mantequilla es bastante más caro que el líder yo sé que Morrisons es una cadena inglesa hay alguna cosa que mejor sale mejor a cuenta por ejemplo esta carne picada que sí sale bien de precio la caducidad y todo está bastante bien 30 de noviembre y sale a 578 kilos que no está nada mal voy a dejar una para probarla y ya creo que la probé cuando estuve por England y vemos que tal está os voy a enseñar más cositas aquí la parte de cerdo más que ternera hay como costillitas de cerdo madre mía no tiene más ingredientes que madre mía no puede tener más ingredientes me alejo pechuga de pollo como veis dos paquetes de 485 o sea casi un kilo por 8 libras casi 9 euros el kilo está un poquillo caro y aquí tenéis como platos preparados les gustan mucho los platos preparados las carnes preparadas les encantan como irán más viados o algo pero aquí como desmenuzado pollo ternera hay muchas opciones mira veis aquí como alitas de pollo para ser apoyando la selección 87% luego lleva un montón de ingredientes entre aceite de girasol tal cual no es la mejor opción como ya sabéis aquí también más alitas aquí también me gusta mucho como el bacon cuartos y esto por ejemplo lleva 94% de pollo lo otro ya es aditivos que está bastante a ver los aditivos hay bastante aditivos la verdad que es el corn que es una proteína vegana muy muy top en aminograma y tenéis aquí las billones y opciones pues bueno ya sabéis opciones no tan recomendables cóctel de sausage sin terner sin carne con tofu que tampoco tiene mucha opción mucha parte vegana el nivel por ejemplo tiene mucho más aquí ya son carnes rebozadas todo tipo pero de todo tipo y por lo que intuyo son todas con gluten obviamente las de maíz deben estar supongo supongo en alguna zona que sea más me entiendo quizá la parte sin gluten y aquí tenéis incluso caballo hot show si no me equivoco debe ser caballo nunca lo he probado ni tampoco tengo muchas ganas de probarlo la verdad gambas salmón carillo está mucho más caro que el líder ayer y mira estamos casi bueno el líder de la irlanda y esto es históricamente inglaterra que es un pelín más barato dicen dicen no te sabría decir un montón de platos para llevar takeaway y los que están cerca de cada un ciudad son los que son los que bajan de precio pero tienen un montón de opciones para calentar al horno e incluso veganas para calentar al horno y directamente comer como el chicken show este el chicken curry que están producidos de precio estos han dilutido diferentes tipos de jamón de pechuga de pollo etcétera y estos son como cremas para dipear y luego aquí muchos como conservante muchos utilizan temas sulfitos y metálicos sulfitos en cualquier tipo de carne en cualquiera van a ver los nitratos pausando el vídeo de las verduras los huevos a granel y aquí tenemos más preparados frutos secos que hay bastantes de sumar que todo aquí más frutitas 35 libras las lechugas colífero el brócoli por aquí también tenemos un poquito de todo tenemos bastantes que si los de marca suya sí que están la verdad que muy bien de precio y de composición aunque el nivel vuelvo a decir que está mejor mirad que me hayan dicho que Irlanda era más caro que Inglaterra debe ser esta zona que es más turística o algo aquí todos los huevos porque aquí está todo más caro que el nivel comparándolo de ayer no hay tanto por así decirlo tanta opción de de gachas como ayer como vi en el de Irlanda sí que veo la marca de los Betavix marca Morrison y muchos estos Betavix aquí de frutas estos de chocote también los tenemos en España hace poquito que realmente es bueno tiene bastante azúcar 17 gramos menos que otras opciones pero aquí quedando mucho café también tienen todos los cafés aquí de Cheerios tienen un montón de opciones incluso Betavix Protein que a ver cómo le meten la proteína y bueno aquí también tenéis otra opción también de chocolate estos Betavix de chocolate también con 17 gramos la misma composición y estos proteicos a ver cómo le añaden la proteína bueno con seitan con gluten buena opción aquí tenéis todas todas las gachas para calentar me he equivocado hay muchísimas también mira esto es con chocolate y naranja porque le añaden chocolate y naranja si para hecho mate solo me la puedo hacer de naranja no y mira tenéis batidos también burritos aquí de chocolate 5 por 4 libras me parecen como los de Asana ahora estaba buscando para ver que tenían la parte de sin gluten no es muy grande no es muy grande la saltería es bueno me hice la vez de arroz cornflakes espacial flakes choco pillows seco crackers no muy sanos ninguno de ellos y los panes y las barretas típicas y los panes la verdad que bastante caretes este es uno que se libraría bueno y estos son tres si estos son de la marca de ellos que ya los pruebo en su momento son los que se librarían pues hay como 3-4 libras son unos 5 euros los 100 los 100 gramos o sea el kilo los 100 gramos sale a 35 pounds o sea que bueno esto es como una comida preparada gluten free y esto ya es guarrería total pura y dura con tortitas entre medio pero guarrería y familia os espero en el último vídeo de este viaje road trip por Reino Unido en la parte ya de Francia en la que disfruté con Miriam todo el viaje y nada suscribiros y comentad como siempre muchas gracias por verlo y por estar aquí hace poco minutos hasta el próximo vídeo que viene un saludo de Francia